No se la puede mirar a los ojos, como los de Miguel, tiene que voltear cuando ya pasa. Pues esta es mi casa y se hace lo que yo diga. Si no te gusta, te puede. Que nadie puede tener ni un móvil ni sacarle una foto que ni se le ocurra. Entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. El pasado 2 de febrero fue el cumpleaños de la cantante colombiana Shakira, y en muchos videos subidos a las redes sociales por sus fanáticos, se pudo ver a la intérprete de día de enero muy emocionada. Shakira no solo estaba feliz por el apoyo de sus fanáticos durante todo el proceso de su separación con Gerard Piqué, sino que también se encontraba conmovida y nerviosa, porque su padre William Evarack tendría una arriesgada operación en unos días, algo que finalmente no sucedió, como si todo esto fuera poco. Ahora una ex empleada de la cantante salió a decir que Shakira es una jefa mala y envidiosa. La empleada se llama Cristina Cárdenas y trabajó con Shakira en varios de sus videos musicales. La joven decidió hablar porque asegura que está cansada de que nadie vea cómo es en realidad la cantante colombiana. Y es que ella, a través de una entrevista mencionó, a Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. Eso está prohibido. Ella es mandona. Shakira siempre tuvo muchos aires de diva y fue bastante envidiosa, hasta el momento. Obviamente la cantante no ha realizado ninguna declaración al respecto. Desde hace varios días se dice que Shakira lanzará una nueva canción en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo. Incluso en varias redes sociales está circulando una sección de la canción. Sin embargo, Shakira ni Turizo han realizado alguna declaración al respecto sobre una colaboración. Eso sí, muchas personas aseguran que también se tratará de una indirecta muy directa hacia Gerard Piqué. Y hablando del futbolista, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, padres de Gerard Piqué, ya no quieren ser vecinos de Shakira, pues al parecer están cansados de todo el alboroto que se genera por las grandes y ruidosas fiestas de la colombiana, las cuales al parecer incluyen fuegos artificiales y montones de fanáticos afuera de su casa. Según informó The Sun, originalmente los padres del exfutbolista consideraron cambiarse de su propiedad, pero se dicen que optaron por esperar a que Shakira se mudara a Miami, Florida, Estados Unidos, lugar donde se ha dicho que tendrá su nueva residencia. Según los planes, se supone que la cantante de 46 años dejaría España desde el pasado 3 de enero, pues tiene contemplado vivir en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, pero la mudanza se retrasó por los contratiempos de salud del padre de la cantante, quien ha estado hospitalizado en Barcelona. Mientras tanto, Joan y Monserrat están más que desesperados por tener otra vez tranquilidad, pues se comenta que la madre del dueño de Cosmos está devastada por la república que mantiene la cantante colombiana en contra de la familia. Además, The Sun también informó que supuestamente Shakira les prohibió a sus hijos llamarle abuela a la madre de Piqué por el apoyo que Monserrat ha dado a la actual novia de su hijo, Clara Chía. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.